Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro De mi sangre de vino Nunca te olvidaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Que sufro por tu amor Que si vuelves a mi Mi alma renacería Y por ti todo haría Para que seas feliz Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro De mi sangre de vino Nunca te olvidaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Que sufro por tu amor Que si vuelves a mi amor Que si vuelves a mi Mi alma renacería Y por ti todo haría Para que seas feliz Ven a calmar el llanto Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Ven que sufro por tu amor Que si vuelves a mi Mi alma renacería Mi alma renacería Y por ti todo haría Para que seas feliz Para que seas feliz, para que seas feliz Gracias por ver el video